Se cobrarán de esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber. Afírmalo, país en tu memoria. Ahora que se ha dormido en tu semilla Sube a tu frente la dignidad sencilla de su historia.